Vamos a trabajar el control de nuestra ira con el movimiento Águila, grulla, pobo, guerrero, montaña, árbol, conejo, pez, langosta, paloma y como no, pato boca abajo A ver amigos, para doblar a Chuck me he entrenado en el arte de la cafeña Me he tomado 4 tazas de café y 3 bebidas energéticas ¿Qué pasa? Que claro, te las tomas y vas, 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 vas de otra manera, no comprendes ¡Jotas! ¡Jotas! A Red siempre le ha costado integrarse ¡Eh, para las plumas! ¡Hola Red! ¿Cómo estás? ¡Oh, estoy horrible! Me parece que estamos ante un problema recurrente ¡El mal humor! ¡Ay madre! Pero cuando su mundo está en peligro ¡Nos están robando los huevos! ¿Qué quieres que le haga? ¿Soy un comilón? Tendrá que enseñar a su bandada ¡Necesito pájaros muy enfadados! ¡Ay madre! ¡Mola! De lo que es capaz un pájaro cabreado ¡Os he visto que nos metáis conmigo! ¡Vaya! ¿Habéis visto? Esta primavera... ¡Llama a las fuerzas aéreas, cerditas! ¡Vamos a por nuestros huevos! ¡Fuego! ¡No estaba preparado! ¡Chuck! ¿Eres tú? ¡Esto es la casa de los horrores! ¡Ay qué daño! Angry Birds, la película ¡Chupado! ¡Venga a puertos! ¡Winor! ¡Mira por donde dispara bolas de fuego por el culo! ¡Solo en cines! ¿Sabes que The Bible y Planet of the Apes son los únicos G-Ráted películas para mostrar nudidad? ¿Quieres más de los efectos de la película? ¡Clique en más videos! ¡O para los próximos trailers, clic en la playlist!